Música Sueña ese príncipe azul Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Música Suenan las doce y tendrás Zapatitos de cristal Príncipe azul ya vendrá Ratoncito lo traerá Música Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar ese verso Sigue tu sueño mejor Bosque encantado tendrás Junto al conejo tambor Y las blancas albichas Ojo, 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 ojo Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar ese verso Sueña ese príncipe azul Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Ojo, 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 ojo ¡Gracias! ¡Gracias!